Un grupo de adultos mayores se unieron en Cúcuta para crear un emprendimiento que les permita mejorar su economía. La crisis económica ha afectado a la comunidad en general, pero uno de los grupos más vulnerables son los adultos mayores. El abuelo educa nace para generar ingresos a aquellos que por la edad no pueden aspirar a un trabajo que les devenga ingreso. Que los adultos mayores no se deben hacer a un lado, por eso se llama el abuelo educa, porque los abuelos nos enseñan cada día y tienen mucho que enseñar. Muestra de ellos todas estas artesanías que ellos hacen, que ustedes pueden observar, que ellos hacen con sus propias manos, algunos con dificultades. Son más de 90 abuelos los que participan de las tardes artesanales en el barrio Ballester en Cúcuta. Con materiales reciclables realizan cuadros, ramos de flores, artesanías en general y decoración navideña. Esto lo sirve a uno para desestresarse, uno de abuelo también tiene mucho problema. Hacemos nuestras manualidades, utilizamos más que todo reciclables, botellas, potes, semillas, piedras, tablas. A pintar, a pintar las piedritas, a pintar los cartones, a recortar las tablitas. Desean crear una empresa enfocada al trabajo con artesanos de la tercera edad.